Padrino López, Ministro de Defensa, aseguró este viernes que los derechos políticos de los venezolanos se han respetado en los últimos 20 años. Se han respetado desde los últimos 20 años con la Constitución de 1999. Lo triste no es que él lo diga, lo triste es que se lo crean. No, en realidad nadie lo cree. En realidad ni ellos mismos lo creen. En realidad todo el mundo, es la aceptación de la mentira, en realidad ya ni tiene importancia. Lo dicen con todo el escargo porque saben que nadie hace la más mínima inflexión sobre eso, porque todo ha sido tan falso, todo es tan ridículo y la realidad pesa tanto, golpea tanto, que no importa las estupideces que digan porque en realidad no influyen frente ni al día a día del venezolano, ni influyen en lo único que quisiera gran parte del venezolano y salir de esto. Entonces, como no toca ninguna de las dos cosas que están en el pensar y en la necesidad del venezolano, la revolución sigue avanzando, por supuesto. La revolución puede adotrinar, la revolución puede pintar, cambiarle el nombre a todas las calles y bautizar la Che Guevara. Puede hacer cualquier tipo de cosas y no va a generar el más mínimo inconveniente para la situación del país en general, porque el país está muy ocupado de sobrevivir. El otro país que está recibiendo todavía muchísimo dinero por todo lo que se ha robado y las participaciones en negocios sucios que hay, en los distintos chorros que habrá el gobierno para poder inyectar más envilecimiento y enriquecimiento a la sociedad, está muy feliz en su burbuja. Y el resto del país, el otro poco país que busca con desesperación salir de esta desgracia, sabe que no puede perder el tiempo con esa pendejada. Entonces, ellos mientras tanto siguen avanzando. Hay un artículo muy interesante en un sitio que se llama Israel Noticias, donde hace un estudio de la industria petrolera de Venezuela que está en las últimas. Está muy, muy interesante este artículo. Y estaba viendo que PDVSA reanudó la producción de gasolina en la refinería El Palito. Por un par de días, hasta que vuelva a fallar, antes de que la vuelvan a dañar. Esperemos que no sea por una explosión, esperemos que el próximo accidente no tenga víctimas. Pero es lo que sucederá, no pueden hacer ninguna otra cosa. En cuanto a producción de extracción, nosotros estamos en 1934. La revolución es involución. Entonces, nuestra industria petrolera está absolutamente destruida. Tenemos algún tipo de función en López, porque fuimos fundadores de la misma. Pero en realidad Venezuela ya no es un país petrolero, sino un país que tiene petróleo. No, nada. Completamente distinto. Claro. Pero no es lo mismo que ser un país petrolero. No, no, nada. Porque nuestra industria está totalmente desgastada. Entonces, eso es terrible, sí. Es fatal, no. Brinda oportunidades, muchísimas. Y es allí lo que siempre hay que entender con respecto al proceso de recuperar a Venezuela. Lo que hay que entender es que en Venezuela está todo, absolutamente todo por hacer. Si lo hacemos bien, es increíble. Eso es lo más importante de todo eso. Y es muy importante eso dentro de esta realidad. Vamos, porque mientras todo eso, la revolución sigue avanzando. Bueno, recuerda que hace unas semanas hablábamos sobre la ley anti bloqueo. Y especificamos que era como una ley habilitante con esteroides. Sí. El chavismo, por supuesto, está utilizando la estructura de la ley anti bloqueo para lo que especificamos en ese programa. El desmantelamiento democrático y legal de Venezuela. Entonces, Maduro ya está ofreciendo, más allá de lo que ha ofrecido en petróleo, minas, tierras raras, este, alimento. Está ofreciendo zonas vírgenes de nuestras costas a turismo chino, a turismo iraní. Todo eso se va a poder hacer. No hay ningún inconveniente porque para eso está la ley anti bloqueo que viene a desmantelar de manera democrática y legal el país. Mientras tanto, mientras eso sucede, la oposición está muy ocupada en la consulta. Vamos a hacer esta consulta porque eso es lo que importa para intentar conseguir algo más de legitimidad para poder tener algún tipo más de vida a costa de la cantidad de pendejos que creen que ellos han hecho algo alguna vez en todo este tiempo. No han hecho otra cosa que vestir de democracia esta desgracia. Y ahí vamos de nuevo a otro punto. Perdona. Hoy, al razonar otra vez las palabras del canciller iraní con respecto a la muerte de la hegemonía de Occidente, es decir, la muerte de la libertad, es importante que se entienda. Lo que está diciendo el canciller iraní es el fin de la libertad. Cuando usted habla del fin de la hegemonía de Occidente, es el fin de la libertad. Entonces, yo hoy, lo creo que en Twitter y quiero dejarlo aquí también, yo quiero de nuevo manifestar mi más absoluto desprecio ante todos y cada uno de los que hicieron posible la vestimenta de democracia de esta desgracia, porque eso es lo que ha ayudado a que Venezuela sea hoy esta cabeza de playa en esta guerra contra Occidente. guerra, que hoy quedó certificado en Venezuela, porque es Venezuela pieza fundamental en esa estructura. Y lo ha dicho con palabras muy claras el canciller. No ha usado ningún lenguaje simulado, lo dijo con todas las letras. La era de la hegemonía de Occidente ha terminado. Y con ella, la era de la libertad. Eso tiene que comprenderse. ¿La guerra está perdida? No, la guerra no está perdida. Por supuesto, igual que el proceso electoral en los Estados Unidos no está definido. El asunto es, ¿cómo se logra entender cómo se pelea este tipo de guerra? Se pelea primero entendiendo la verdad. El problema es ideológico. Y el que lo niegue es parte del enemigo. Tan sencillo como eso. Aprenda a ir sumando esas realidades. Porque hay un punto que es muy importante de entender en estos momentos de definiciones. Como hemos venido explicando, la estructura política venezolana ha logrado hacer esto, en mi opinión, en base a puro y asqueroso colaboracionismo. Hay gente que es incapaz de calificarlo como tal y creen que son simplemente idiotas. Si son idiotas, ¿para qué te sirven? Entonces no son más que estorban. Lo que sucede, al no haber comprendido la estructura política, ideológica, del proceso revolucionario, al haberlo banalizado y al haberlo negado, es que se construyó, a su vez, una vía expresa para que el proceso fundamentalista avanzara. El proceso islámico avanzara con cualquier tipo de situación. Hoy, esta cabeza de playa en esta guerra, que es Venezuela, sigue presa de la estupidez promovida por la estructura política, comunicacional, académica y religiosa. Es vergonzoso, realmente preocupante y el país aún se niega a despertar. Eso es lo único que hace que se pueda ganar la vida. Es el despertar. No, él estábamos hablando hace un ratito de la crisis del petróleo. Ahora, Estados Unidos le aseguró a la empresa italiana Eni que los esfuerzos para evitar el derrame en el buque Navarima no entrarían en conflicto con las sanciones. Obvio, nadie quiere que se vuelva a repetir lo del Exo en Valdés. Entonces, quizá eso pueda ayudar a poder evitar el derrame de petróleo del Navarima. Sí, lo único que falta ahí, como ya hemos dicho, es la invitación por parte de PDVSA a realizar la operación. PDVSA no la realiza porque está buscando la manera de poder quedarse Venezuela con el crédito de haber encontrado la solución al problema. Entonces, la realidad es que si Eni no atiende el problema a través de sus contratistas, a través de su diseño, el riesgo al derrame es muy, muy alto. Mientras tanto, Venezuela, el gobierno chavista, va a buscar la mil y una forma de decir que el problema no era tal. Se solucionó mágicamente gracias a nuestra capacidad. Ya encontrarán alguna manera de disfrazar la acción que tome Eni para que se pueda subsanar ese problema. Y ojalá se tome pronto antes de que ocurra algo grave, algo más grave todavía con ese buque. Es que aunque ellos digan que no es tanto el problema, si llega a derramarse ese petróleo, va a ser un desastre ecológico brutal. Sí, va a ser un desastre ecológico enorme. Es parte de la constante irresponsabilidad de lo que el chavismo hace. Ellos sacan sus cuentas muy sencillas. El desastre económico, el desastre ecológico nos conviene. Oye, sí, mira, este terreno se pone más barato. Hasta así piensan. Entonces, es muy posible que hasta eso esté en sus cuentas. Lo cierto, en mi opinión, es que creo que lo que van a buscar es eso. Hacer algún tipo de fechada donde queden ellos como los héroes de la situación que ellos mismos provocaron. Este, mira, el daño que hace la revolución nunca se puede medir en un solo sentido. La revolución va atacando tantos y tantos puntos, destruye infraestructura, genera problemas de salud, genera deserción, estimula la delincuencia para estimular el éxodo, acaba con el sistema educativo, adoctrina. La revolución ataca por distintas partes. Es un pulpo atacar. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta también para poder entender cómo han sido funcionales las estructuras fraudulentas en los efectos electorales y puede ayudar a entender también lo que está sucediendo en los Estados Unidos. El fraude como tal es un pulpo. Son muchísimos tentáculos. Son cualquier cantidad de operaciones distintas para que no se logre comprender de un lugar al otro qué es lo que está sucediendo o dónde está la línea de comunicación del mismo. Siempre hay que entender este tipo de cosas, tanto los procesos revolucionarios como los fraudes electorales, como eso, un pulpo de múltiples tentáculos que van tomando distintas partes para poder generar el efecto que al final busca la revolución, que no es otro que el poder avanzar en la conquista de poder. ¿Para qué? Para destruir y esclavizar. Un tanquero de PDVSA se incendió en Cuba al descargar combustible y lo están reparando en Cuba. ¿Cuba también repara buques petroleros? Hace de todo, vale. Hace de todo y te puedo asegurar que quizás hasta con mejor capacidad es lo que quedó en Venezuela hoy en esas artes. Porque lo que no se robaron de aquí todavía lo tienen de la herencia soviética y ellos sabían más o menos hacer su cosa. Noel.